voy a hacer este vídeo para los que quieran pulir sus carros vean qué productos usar o al menos qué productos uso yo y me funcionan al 100 este producto es de la marca maguire y como ven la flecha hasta arriba dice ultra cut compound o sea que que corta todas las las rayas raspones que tengan los carros este se los quita todos y le doy al carro con esta esponja también es de la marca maguire es una soft buffer esta es ya no se lo alcanza a ver ahí dice de 7000 pero ésta le quita todos todos los rayones que tenga el carro aquí ya le di a toda la camioneta ahorita voy a dar una demostración de cómo cómo se pule para los que lo quieran hacer también se le da a los faros miren los faros quedan como nuevos y yo los faros se los limpio seguido la camioneta si ya tenía como dos años que no le da una pulida pero los faros y cada seis meses los he pulido y los tengo así cuando yo compré esta camioneta ya la compré usada ya los faros estaban un poco opacos pero este la pintura así siempre para que no se pelee el cofre o de arriba del techo donde les da mucho el sol los carros a veces se les pela el clear y siempre hay que tenerlos bien pulidos y bien encerados para que la pintura esté como nueva la pintura dura mucho si uno la cuida entonces yo le doy con esta esponja que es de 7000 de maguire y ya cuando lo tengo todo pulido con unos trapitos y pura agua le voy quitando el el campón para que no se no se seque porque cuando se seca se pone muy duro no es recomendable ponerlo a la luz del sol porque se seca y se pone como como y eso es muy muy duro para quitarlo entonces de preferencia bajo un techo cualquier tipo de techo que uno tenga es bueno que no le dé el sol directo ya que está pulida este es para sacarle brillo y quita todos los le dicen spider webs se ve cuando uno pone el carro en una gasolinera en la noche o le echa una lámpara blanca se ven unos rayoncitos muy muy que la cámara lo mejor no alcanza a detectar bueno con este material se le quitan todos todos esos rayoncitos y queda como espejo la la camioneta es el 3m este material es caro para los que quieran tener su carro bien bien brilloso este para mí es el mejor que hay y se usa no con la misma esponja se usa con una esponja más fina ya esta esponja también de la marca que se llama wire es dice ahí para acabado 8000 entonces ahorita voy a dar una demostración aquí rápido ya le di a todo voy a hacer otro vídeo de la limpia porque como pueden ver le queda en todas las orillas le queda este campano entonces este eso se le quita con una con el mismo spray con agua con una brochita con un cepillito de dientes se le quita todo eso exceso de pasta que en inglés es campano aquí se puede ver la pasta queda toda salpicada es este imposible no no salpicarla porque pues la máquina está girando y el líquido es muy este blando entonces pues salpica pero se le debe quitar toda la pasta aquí en este caso como yo ya le di con esta gruesa ya no le puedo hacer la demostración con esto ya le voy a hacer con la con la blandita la más fina para el acabado y ya voy a usar este producto que es el para terminado yo lo que hago nada más le echo a la le echo a la esponja y primero para que no salpique mucho hago esto se lo riego todo a la parte que le voy a dar también este se va haciendo por partes en este caso le pueden dar a toda la salpicadera si es la si es el cofre darle por cuadros o la mitad del cofre y luego la otra mitad no echarle a todo porque seca rápido entonces esta tiene velocidades yo la pongo siempre en cero tiene del cero hasta el seis es importante agarrar una una pulidora con con velocidades porque si no tiene velocidades al prenderla salpica todo bien bien feo entonces hay que comprar una con con velocidades esta es de las más económicas yo la compré en la Harvard Freight Tools se llama Drill Master y vale como 65 dólares entonces la prendo ve como salpica y la prendo en cero y aún así salpica el pulido el pulido es así después le puede subir le puede subir a cuatro o a cinco depende de cómo vean ustedes su pintura de rayada no le carguen mucho la mano nada más es suave se la pasando así en esta en esta posición no se le recarguen mucho porque esta esponja aparentemente se ve muy este frágil pero puede quemar la pintura puede puede quemarla entonces ahorita todavía esto está fresco ya que yo la 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 pulida con un trapito de estos verdes le echo agua y le quito y así se le va dando a toda toda la camioneta a todo el carro ya al final la llevo al car watch pero no le echo jabón ni mucho menos le paso el cepillo porque esos cepillos le hacen no se le ven a simple vista pero como les digo si lo ponen en una gasolinera con una luz blanca van a ver todos los arañazos que le dicen spider webs cuando uno lo cepilla este trapito ya está seco ahora voy a limpiarla toda pero nada más le voy a enseñar aquí cómo quedó cómo quedó la pintura voy a pasarle la cámara cerca del teléfono este es el pedacito que le acabo de pulir no sé si la cámara alcance a distinguir pero la verdad la pintura queda como como espejo como si tuviera agua y todavía no la he encerado ya la encerada se la da uno a mano no es necesario usar máquina pero ahí está más o menos más o menos una idea para si quieren ustedes pulir su carro no es fácil es tardado pulir la se lleva uno si la quieres pulir bien y quitarle todos los rayones te puedes llevar desde cuatro horas hasta cinco horas puliendo la que nos van a ver Para que vean que si se le puede echar agua al motor directo con la pistola de presión Y no le pasa nada Y no le pasa nada Y no le pasa nada Y no le pasa nada